Esta ha sido la vista de Omar durante 15 años, y aunque no puede ver, le abre los ojos a quienes gozan del sentido de la vista para ayudar a gente ciega como él. Otra cosa, a veces hay gente que tiene la imprudencia aquí, y vamos ahí como que, y si bien te va, se te va a caer el bastón, o se te puede meter entre las piernas, así como que, y eso cualquier gente lo hace, a mi me ha pasado infinidad de veces. He terminado con bastones doblados, con bastones, por lo mismo. Omar forma parte de la compañía de teatro para ciegos, que también imparte talleres para concientizar a la población sobre el trato y la ayuda que le puede brindar a una persona con esta condición. Surge a raíz de una obra que tenemos de teatro para ciegos, en esta obra todos se vendan los ojos, y ven la obra como lo haría un ciego con todos sus sentidos menos la vista. A raíz de esta obra es que surge el taller, para que igual las personas sepan cómo dirigirse a las personas ciegas, y se quiten también esos prejuicios, de, ay, es que está cieguito, está ciego, cómo me dirijo a ellos. Cuestiones como cruzar una calle, tomar a la persona, el bastón blanco, y hasta cómo hablarle, es parte de lo que se aprende en este taller. Es una experiencia muy padre, porque te das cuenta de todo lo que ellos pasan, y que si algún día llega a pasarnos algo que Dios no lo quiera, pues sabemos que hay personas que todavía apoyan a las personas invidentes. De esta forma fue como al menos 15 personas aprendieron cómo ayudar y cómo apoyar a una persona ciega en la calle, y cuáles son las acciones, y lo que no se debe hacer también con ellos, para mejorar su condición y su paso por esta vida. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.